La presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en San Luis Potosí, Laura Elena Fonseca Leal, afirmó que este año se inició con mucho trabajo ante el próximo proceso electoral 2020-2021. Explicó que el mismo inicia durante la primera semana del mes de septiembre, donde se hará el análisis y desarrollo de diversos temas como las candidaturas independientes o las de integrantes de pueblos indígenas, el programa de resultados electorales preliminares, la instalación de comités y comisiones o los lineamientos relacionados con la paridad de género. El proceso electoral 2020-2021 inicia, de acuerdo como está la ley ahorita, en la primera semana de septiembre y ahí iniciaremos con el trabajo de candidaturas independientes, del PREP, los trabajos para la instalación de comités y comisiones. Tendremos que sacar lo antes posible dentro, una vez que se haya autorizado la ley o tal vez antes, los lineamientos para las postulaciones en paridad de género, para la paridad sustantiva, para la integración de representantes de pueblos y comunidades indígenas. También declaró que este viernes inician los foros para la reforma electoral por parte del Congreso del Estado en el municipio de Matehuala, donde diputados, CEPAC y el Tribunal Electoral revisarán diversas propuestas. Por otra parte, comentó que el 2019 cerró con importante trabajo en materia de violencia política de género, en el cual se impartieron distintas capacitaciones a integrantes de partidos políticos en las cuatro zonas del Estado. Nuestras actividades principales durante el 2019 fueron iniciando trabajar sobre los reglamentos para la constitución de organismos de participación ciudadana en los 58 municipios. Eso fue una actividad muy importante. Se hizo un trabajo muy fuerte también en materia de violencia política de género. Se dieron cursos a las regidoras de las cuatro zonas del Estado y a integrantes de partidos políticos para que conocieran la diferenciación entre lo que es violencia de género y violencia política por razón de género. Recordó que se presidió el Observatorio de Violencia de Género, que se realizaron distintas observaciones a la ley electoral como resultado de las experiencias del proceso del 2018, así como la implementación de una campaña respecto a la igualdad que tienen los ciudadanos ante los derechos políticos. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.